Para todos los amantes del dulce te presento esta exagerada pizza hecha con diferentes tipos y presentaciones del chocolate. Contiene también chocolates blancos y fresas. ¿Te atreverías a probarla? Déjamelo saber en los comentarios. Miren este video viral, un hombre realiza un reportaje y al momento que quiere mostrar lo que aparentemente es un racimo de uvas en exhibición, se encontró que estaba electrificado, causándole una descarga a la vista de los presentes y de todo aquel que lo vio en vivo. Una situación muy delicada e intrigante. Veamos la repetición y deja un comentario. Este video viral en las redes nos muestra a un hombre que lanza una roca aparentemente en arena, pero que sorprendentemente cae en una arena movediza. Y es que si miramos varias veces el video podemos notar que al principio pasa totalmente desapercibido, siendo un peligro latente para personas o animales que transitan en la zona. ¿Te parece a ti que este video es real? Deja tu comentario. ¿Cómo es el transporte público en tu país? Pues este es el metro de Mumbai y se dice que es el más congestionado del mundo. Si lo miran desde el interior se puede apreciar las maratones que realizan los usuarios para agarrar el puesto e ir cómodamente. ¿Qué te parece? La cañería se tapó y estos trabajadores en la búsqueda de la obstrucción se encontraron con un animal que se quedó atascado allí. A través de una hoja de cegueta cortaron el tubo con el fin de poder tomar el animal. Al término de ello ya pudieron meter la mano y tomarlo. Era un gatito pequeño que por fortuna estaba vivo, aparentemente bien. Solo un poco asustado. Estas son las nuevas impresoras para uñas. Utilizan una imagen que quieras con las dimensiones que quieras dentro del margen de la uña para imprimirlas. Son una nueva tendencia en países asiáticos y las puedes conseguir en algunas páginas chinas. ¿Qué te pareció? Este juego aparentemente fácil se ha convertido en tendencia en las redes sociales. No tengo que explicártelo. Solo mira las imágenes y dame tu opinión en los comentarios. Bueno, esto que vemos acá en pantalla es el clásico juego de objeto y pastel. No tengo que mencionarte cada uno, sino que simplemente los veas y puedas dar tu opinión al respecto. Porque son realistas y muy interesantes en los lujos de detalles con que estas personas hacen estos pasteles. ¿Qué te parece? Los pájaros carpinteros son aves especializadas conocidas por su capacidad de golpear la madera con sus picos. Empleando esta habilidad tanto para buscar alimento como para comunicarse y anidar. Su pico robusto y afilado les permite excavar agujeros en la madera en busca de insectos. Al tiempo que utilizan el tambor hidero característico con una forma de marcación territorial y atracción de parejas durante la temporada de apareamiento. Lo curioso de este video es comenzar viendo a un perro usar una patineta. Se baja de ella para hacer sus necesidades y aún con la patineta en curso. Cuando termina, va hacia ella nuevamente, se sube como si nada y continúa patinando. Son curiosidades que nos maravillan de los animales. Este es el famoso señor de las pinturas y ya se han conocido muchos videos en internet de este señor. Que supuestamente tiene la capacidad de solo ver el color de la pieza y lo puede igualar. Aplicando las cantidades de pintura adecuadas para realizar una mezcla de color. ¿Consideras que esto es real o falso? ¿Será esto posible? Deja tu comentario. Tu suela no está gastada, solo requiere un poco de mantenimiento. O esto pensó la persona que con un anjeo previamente calentado le quiere dar una segunda vida a la suela, marcándole los agarres. ¿Qué te parece?